Así que, Víctor, querido, estas son horas cruciales para nosotros. Son tantos años en la Maratón de Teletón, y la primera pregunta que quiero hacerte, Víctor, es estamos a 2.500 millones de guaraníes. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer en estas cuatro horas que nos quedan para poder lograr esos 2.500 millones de guaraníes? Así de claro, te quiero preguntar. Bueno, Santi, recién nos reunimos con el consejo, nos reunimos ahí con parte de la selección de los conductores que no estaban aquí en escenario, y bueno, motiva más separar por hora y decir que necesitamos 600 millones de guaraníes por hora, porque ahora sí la cuenta regresiva empezó, creo que son 4 horas que nos quedan. Nos quedan 4 horas, son las 9 y 10. Nos quedan 4 horas, así que está complicado. Lo bueno es, nos decía Vero, que está ahí, nos está ayudando en el centro de cómputo, nos decía, alguna vez ya lo hicimos, alguna vez logramos 600 millones por hora, hace un tiempo ya, hace un tiempo bastante lejano. Entonces, el desafío es muy grande, pero yo estoy confiado que el corazón que tenemos los paraguayos está a esa altura, inclusive que es más grande que la meta que nos ponemos. Así que lo que tenemos que hacer es dividir ese tablero por hora. 600 millones de guaraníes necesitamos en esta primera hora, y si lo logramos, ir a la siguiente hora para intentar batir esa meta que cuando se acerca el tiempo parece un poquito más difícil. Lo primero que sabemos, Víctor, es que esa meta es posible. O sea, los paraguayos sabemos que podemos lograrlo, pero en contrapartida quiero ir a seis años anteriores y ese número de seis años nos muestra una realidad que es indiscutible. En tres ocasiones lo logramos y en tres ocasiones nos dimos cuenta que somos vulnerables y que podemos salir al final de esta maratona a decir de frente a la gente no hemos llegado a la meta, sus consecuencias también conocemos. Esas son las dos realidades que tenemos. ¿Qué implicaría cada uno de estos escenarios? Bueno, siendo sincero, el año pasado tal vez analizamos ese escenario y este año no. O sea, estábamos demasiado optimistas, pero bueno, es momento también de ver que siempre uno puede ganar o puede perder también en un partido, en un desafío. Vamos a hacer todo lo posible. El Consejo Directivo está ahí llamando a todos, a todos los familiares, a todos los conocidos, lo están haciendo lo mismo, los miembros de la selección. ¿Duele pensar en las consecuencias que nos trajo las últimas dos no llegadas a la meta, 2010, 2011, 2020, 2021, perdón? Tuvimos que cerrar un centro, tuvimos que sacar al 40% de los terapeutas con muchísimo dolor, se cerró la piscina de hidroterapia. ¿Qué implicó esa no llegada a la meta? Tener que reducir la atención, tener que reducir la cantidad de familia que atendamos. Bueno, es una opción, pero estamos haciendo todos, incluyéndote, incluyendo a todo el equipo acá, todo lo posible para que eso no suceda. Pero bueno, como decías, los últimos seis años, estamos en tres años que lastimosamente no se llegó a la meta. Dicho esto, yo quiero llamar a Chiche, porque quiero insistir en esto que decíamos con Víctor. Chiche, si te acercás, los desafíos a los paraguayos no nos paralizan. Los desafíos nos movilizan, por eso somos orgullosamente solidarios, y por eso lo decimos con convicción. Es así, Santi. Yo creo que el peor error, y pido disculpas por mi voz, que ya está empezando a desaparecer a esta hora, estuvimos con muchísimas actividades. Y siempre hablamos de frente, ¿verdad? Y te lo decimos hoy. Yo creo que el peor error que podemos cometer a esta hora es darnos por vencido. El peor error que podemos cometer es pensar que eso está lejos, porque no está lejos, porque todavía es posible. Y yo creo que hay palabras claves que tienen significados muy fuertes. Gracias, por ejemplo. Tiene un significado muy fuerte. O sea, tiene peso la palabra. Agüille. Tiene peso. En el idioma que lo digas, tiene peso. Yo voy a elegir una palabra para que podamos utilizar a partir de este momento y hasta la una de la mañana en lo que queda de esta teletón en las próximas cuatro horas. Y la palabra es compromiso. ¿Por qué te digo compromiso? Porque hay que comprometerse con esta causa. Y el compromiso conlleva que nos podamos poner en el lugar de las familias. Yo creo que esta teletón, como nunca antes, hizo visible esas verdaderas historias de vida que nos demuestran lo frágil que es la vida y de cómo la vida puede cambiar de un instante a otro. Hoy lo tenemos al querido Enrique. Enrique pasó por una situación, un accidente, en una competencia. Vivió en carne propia lo que es una rehabilitación. Hoy quiero pedirte a vos que siempre nos estás acompañando, que confiás en nosotros. Por eso estamos acá, porque nosotros confiamos. Vos confiás en nosotros y nosotros confiamos en teletón. Si no, no hubiésemos estado todas estas horas con esa palabra que es compromiso. Y ese compromiso, te pido a vos, no importa el monto, o sea, no quiero que pienses que porque falta mucho dinero con un aporte mínimo que vos hagas, creas que no se va a llegar, porque ahí está el error. Y errar es humano, ¿verdad? Pero no quiero que se nos pase el tiempo, no quiero que sea tarde. Quiero que todos los paraguayos demostremos esto, que hoy estamos nosotros utilizando como lema que es ser orgullosamente solidarios. Cuando alguien tiene un problema, estamos ahí. A alguien se le quedó el auto, te bajás y le empujás. Cuando alguien tiene un problema de salud o alguna situación adversa, buscamos la forma de poder ayudar a esa persona, entre compañeros de trabajo, amigos, familia. El paraguayo da hasta lo que no tiene. Y en ese sentido hoy, y les quiero decir a todos, nuestro compromiso con teletón no es solamente estar aquí hablándoles a ustedes. Nuestro compromiso va más allá de las palabras. Este año, con todos los conductores, interantes de la selección y toda esta gran familia, decidimos hacer también nuestro aporte. Y a partir de este momento, nosotros también vamos a demostrar ese compromiso con las familias. Y vamos a hacer lo imposible para poder llegar a esta meta y para que pueda subir esta cifra que todavía está a tiempo. Por eso, la unión hace la fuerza. Y ese número, si nos unimos todos, estoy seguro que va a lograr el objetivo que estamos buscando todos los paraguayos. Hay mucha gente que quiere que no se llegue. Pero yo estoy seguro que somos más los que queremos los servicios de rehabilitación en la República del Paraguay.